Ahora me estás llamando Cometí un error y ahora me vienes rogando Te dejé claro que lo de nosotros quedó en el pasado Él te falló y ahora tú me vienes buscando ¿Y ya para qué? Si ya no te quiero ver Te lo dije la última vez Tú te fuiste, ahora quieres volver Si ya no te quiero ver Te lo dije la última vez Pero los tiempos han cambiado Ya viste de mi lado Yo nunca quise que a ti te fuera mal Pero los errores se tienen que pagar Un día me tuviste y no supiste valorar Ahora busca uno como yo No vas a encontrar, no Quítame como yo Te besé como yo Te la hagas como yo Pero ya no estoy pa' ti Ahora me estás llamando Cometí un error y ahora me vienes rogando Te dejé claro que lo de nosotros quedó en el pasado Él te falló Ahora tú me vienes buscando Y ya para qué Si ya no te quiero ver Te lo dije la última vez Tú te fuiste, ahora quieres volver Lo que no hizo él Si ya no te quiero ver No, no David Franco Ojalá lo que estés buscando Te dure más De lo que estás perdiendo David Franco